Hola que tal amigos de Floatisieros, bienvenidos una vez más a Floatisieros, tu canal de noticias con Floatisieros Y si señores como estás viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de Iñejo porque al parecer le tira en un supuesto a el dominio Y el dominio también sigue hablando acerca de todo lo que está pasando con Molusco, su hijo y todo esto Pero yo creo que aquí ya podemos cerrar el capítulo Y por otro lado uno que también estaba en esta ecuación el día de ayer, Spina Record, que tenemos una buena noticia El juez le aprobó poder celebrar su cumpleaños con su hija, así que bien pendiente con esto Por cierto, le voy a dejar unos links abajo porque como ustedes saben, rapidito no tenemos monetizado esto Voy a crear dos canales, un canal de video reacciones y un canal de finanzas Para los que quieran ganar dinero y cosas así, cosas que yo hago aparte de todo esto Pero le voy a dejar entonces un link a dos cositas para los que quieran pues en criptomonedas Un link para los que tengan Social Security que vengan acá y no tengan todavía cuenta en Coinbase Para que se hagan una cuenta, le meten 100 dólares y se ganan 10 dólares de una vez Y otro para los que a nivel mundial es un link de KuCoin que es una plataforma también de criptomonedas Y también le dan algo si empiezan a, o le meten algo de dinero Si, yo voy a tener que crear unos tutoriales y todo eso, pero bueno, eso después Vamos primero a las noticias señores, vamos a ver aquí Iñejo que primero hace esto Y dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra Obviamente esto con referencia a todo lo que estaba pasando con Molusco Y luego deja este video que es, uno pudiese pensar que es medio tirado a el dominio Veo mucha gente No, que el calma, no, que Ya lo que mira Yo vi a Eladio jaspándose un casquete Jay Wheeler con el mamero por fuera Ozuna ¿Qué es lo que está malo? O sea, ¿cuál es el problema? Pregunto yo Jay, ¿cuál es el problema que tú tienes? Si son los panas, pero eres homofóbico Bueno, y ahí está, y es verdad Porque Jay Wheeler, Eladio Carrión y otros también han pasado como que situaciones extrañas Aquí también uno puede apelar a que, bueno, Molusco también habló de todo esto Y como lo decía en estos días, quizás la cuestión del karma Pero bueno, señores, creo que está muy bien lo que de hecho está haciendo Molusco Ahorita está alejado de las redes Obviamente tiene su equipo de trabajo que le está manejando Y me imagino que está con su familia, con su hijo Como que tratando de recuperar este mal rato Así que bendiciones para él y para toda su familia Pero ahí no queda todo Porque luego de que Ñejo hace esta publicación No voy a decir que exactamente la que te voy a poner O la publicación que te voy a poner Que es un video de El Dominio le responde a Ñejo Porque creo o entiendo que la relación de ambos está bastante bien Pero sí, sigue hablando el dominio acerca del tema de Molusco Y aquí para muestra un botón Papi, ya tú sabes Para despertarla, porque ustedes se envuelven Y la tienen la conciencia bien Jodida Ya subconscientemente hacen las cosas y ni se dan ni cuenta Y como que no sé Me dan lástima a veces, ¿por qué? Pero pues Pues sí, seguimos hablando los mecánicos Pues sí, esa uña es negra Y saludan a uno así ¿Sabes? Coño De verdad Me voy, tengo que salir, vengo ahora Vengo ya mismo a hablar de eso De los mecánicos De la higiene, de los mecánicos y eso ¿Sabes? Los veo ahorita Con el anillo engrasado Mira, brother Mira Mira, con el anillo engrasado No, bueno, tú sabes Engrasen bien, engrasen bien Para que no se rompan Las piezas Y cuando después El tornillo Pues no se tranque Tiene que, mira W40 Me voy Los veo, vengo ya mismo De la impar telegram O está en telegram Bueno, ahí lo tienen señores Yo creo que ya sí Con este video Podemos cerrar O decir Que este capítulo Está cerrado Como te dije Molusco está haciéndolo muy bien Ahorita con su familia Tratando de reencontrarse Por toda esta situación Ahí pudiste ver que Es verdad también Lo que opina Nieho Por eso el título Ahí cuál es el problema De que una persona Haga esto o lo otro Porque cada quien Es dueño De su cuerpo Y su vida Y antes de finalizar Que te dije Que quería también Uno que estaba Medianamente inmerso En esta ecuación El día de ayer Es Pina Record Que hoy Vamos a hablar Sobre una buena noticia Porque sabes que Hace alguna semana También atrás El juez le había dicho Que no le iba a dar permiso O hasta el momento Que no le explicara bien Cómo celebrar el cumpleaños O dónde celebrar el cumpleaños De su hija No le iba a permitir nada Al parecer Esto ya se solucionó Y el juez Le dio permiso Y autoridad Pina Record Para que celebre Con su hija Y por supuesto Nati Y toda su familia Aquí estamos viendo Parte de la publicación Ahí en esa página Que se llama Metro Y dice Juez le da permiso A Rafa y Pina Para que vaya el cumpleaños De su hija Debe regresar temprano Le dieron menos tiempo Del que pidió De hecho le hacen La cotación En ese lit Ahí arriba Y dice Vamos a quitar esto Para que no se vea Esa publicidad Y le damos acá El juez Francisco Besosa Agredió Modificar las condiciones De fianza Al productor musical Rafael Pina Para que pueda Asistir al cumpleaños De su hija Isabel Al productor Se le permitió La modificación De su fianza En parte Ya podrá asistir Al cumpleaños De su hija Por menos horas El tribunal Le permitió Asistir al evento De 11 de la mañana A 4 de la tarde Sin embargo Pina había pedido Alrededor de 12 horas Para asistir al evento En el documento El tribunal Le indica Que 12 horas Son excesivas Para el cumpleaños De una niña De un año 11 horas Para el cumpleaños De una menor Es algo excesivo Una celebración Que toma la mitad del día Es un evento para adultos No para una niña De un año El tiempo solicitado Para el evento Parece ser Para otro propósito O razones adicionales Es que se lee En el documento Que le emitieron a Pina Y dice Anteriormente Se le había denegado La petición Debido a que No se ha especificado A la corte Ni al oficial De probatoria Donde y a que hora Sería el cumpleaños De la hija menor Del productor musical El pasado 6 de mayo El tribunal Vio a mover la visita A la sentencia de Pina Para el 24 de mayo Y bueno Eso sí Más o menos Ya lo conocemos De hecho También pude ver Y me imagino Que fue parte también De otro permiso No sé Porque en Sus últimas publicaciones Estaba celebrando La graduación De creo Si no me equivoco Uno de sus hijos Chingui Que le dice a él Así que Felicitaciones a él Y por supuesto Felicitaciones a Pina Que al menos Son pocas horas Pero va a poder compartir Y va a poder estar ahí Con su familia Con su hija En su cumpleaños En su celebración No todo lo que pidió Es verdad 12 horas quizás No pero bueno Era para tener quizás Un margen de maniobra Pero bueno Ya al menos va a poder Compartir Y esas cosas también Que son interesantes Traerla acá Recuerda que te voy a dejar Un link abajo De Coinbase Es una plataforma Para comprar y vender Criptomonedas Para las personas Que viven acá En Estados Unidos Y tengan social security Si le metes 100 Te ganas 10 dólares De una vez Y de paso Hay como 50 dólares Gratis ahí Y por el otro lado KuCoin Para las otras personas También pueden ser con social O para personas Que no tengan social A nivel mundial Que yo sé que me ven muchos Aquí también Para comprar Vender criptomonedas Y ganar Si le metes plata También empiezas a ganar Ahí perdón Y te van a salir Súper barato ¿Por qué? Porque voy a crear Un par de canales Uno de Pero por eso Te estoy poniendo Primero estos links Uno de finanzas Y otro de Que hagamos Review de videos Y todo eso Ya está casi la noticia Que quería traerles El día de hoy Señores Recuerda Los links Que te dejo Aquí abajo Si quieres Si no Igual Regálame un subscribe Si no te has suscrito Regálame un like Pon ese botón azul Comparte este video Con tus panas Primos hermanos Novia Amantes Esposas Amigas Primas Con todo el mundo Y ya tú sabes Para qué El flow Los acompañe Suscríbete Chau 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 Chau